En el marco de las jornadas Juventud y Derechos Humanos que se desarrollan en la agencia de noticias TELAM, la titular de Madres de Plaza de Mayo, Ebe de Bonafini, encabezó el panel sobre la reivindicación de la lucha de los desaparecidos. La burjaban, se preparaban para todo, se preparaban para todo. Y no es que no sabían lo que les podía pasar, por favor. Bien que sabían, pero eran tan entregados. Las chicas y los chicos, todos, todos. Todos porque hacían cosas... Un día mi hijo mayor me dice, mamá, mira, hay que cambiar a una chica de lugar. ¿Vos te animás? ¿Qué sé yo? No sé, sí. Va a pasar una camioneta y te vas a buscar. Vos tenés que estar con un diario en la mano, no sé qué. Bueno, está con un diario en la mano, pasó la camioneta, tuve la camioneta. Estaba la chica dentro de la camioneta, sin ropa. Nada más que un gamulán. Y la tenía que subir al tren en Tolosa. Pero esa chica se vino con una cocina de gas. No tenía ropa abajo del gamulán, pero tenía una cocina de gas que la tuvimos que subir entre las dos al vagón donde van las bicicletas. ¿Qué llevarían la cocina de gas? No me pregunten. Porque yo nunca pregunté. La subí y le di unos pesos. Y decías, ¿cómo esta chica? ¿Qué es esto? ¿Cuánto es la entrega? Se estaba escapando sola. Tal vez la esperarían por ahí otros chicos. Esa entrega, en esa juventud increíble y maravillosa, es una cosa que tenemos que reivindicar desde el lugar más hermoso, más alegre, más sensato. Y estar orgullosos y orgullosas todos nosotros de ellos. Porque también ahora se está haciendo la revolución sin que nadie pierda su vida. Y eso es maravilloso. Gracias a Néstor y a Cristina. Estamos haciendo la revolución sin que nadie tenga que perder su vida. Nuestros hijos, junto con Néstor y con tantos, los miles nuestros y los de la Plaza de Mayo y los fusilamientos y todo lo que nos podemos acordar y los que nos falta, viven y nos acompañan. Y si nosotros no somos capaces de escucharlos, de percibirlos, para nosotros en la plaza, para Cristina cuando se abre una puerta y entra viento, cualquiera puede elegir un lugar para encontrarlos, menos en el cementerio. No es lugar para encontrarlos a ellos, porque ellos no querían morir, querían la vida. Y la vida siempre le gana la muerte, siempre. Las madres nunca esperamos ser felices. Sin embargo, con el gobierno de Néstor y el gobierno de Cristina pudimos ser y podemos ser felices todos los días con todo lo que pasa. A pesar de todo esto que nos están pegando, que nos están haciendo pelota todos los días, no saben que lo que tenemos adentro es el corazón de los 30.000 desaparecidos. Y eso es invencible. Por más que nos peguen, nos denigren, nos insulten, digan todas las mentiras que dicen, ellos están con nosotros, como están ustedes. Gracias. Nosotros quedamos en una soledad impresionante. Y todos estos años costó mucho, porque los gobiernos que vinieron, los radicales no tienen gente desaparecida, uno o dos. El peronismo fue, en realidad, la mayor cantidad de desaparecidos. Y los trabajadores, que el 54%, son desaparecidos los trabajadores. Y entonces eso ya hizo que, como el peronismo no estuvo en el poder, se dejara de lado la reivindicación de nuestros hijos. Que empezó, bueno, con Néstor, por supuesto. Y para nosotros es maravilloso esto que pasó hoy aquí, y que la sociedad empiece a entender por qué se lo llevaron a nuestros hijos. Y qué significaban aquellos años, los 60, los 70, y que la revolución no fue libertadora, que fue masacradora. Y hay que cambiar un montón de cosas, porque el lenguaje también hizo, y mintió como miente ahora, y transforma, y deforma, y ensucia. Y los medios ensuciaron la vida de nuestros hijos. La enlodaron. Y nos costó a nosotros todos estos años traerlos a la sociedad, mostrárselos, decir que estos son ellos, y reivindicarlos por lo que fueron, revolucionarios, combativos, entregados, solidarios, maravillosos, políticos.